No sé qué me está pasando, ya no puedo ni dormir, parece que me estoy enamorando Cada día amas de ti, solo pienso en verte, no llamarte me hace sentir mal Lo único que quiero es amarte, más y más Desde el fondo de mi corazón, ya no puedo sacarte de mi vida Por eso que te digo, te amo Por eso que te doy todo mi amor Por eso que daría hasta la vida Por hacerte muy feliz Quisiera que sintieras lo que yo siento por ti Y que me entregaras tu cariño Sin reservas de amor Y que me digas que me amas Que tu amor darías por mí Y que en el fondo de tu mente Siempre yo esté presente Y ser parte de ti Por eso que te digo, te amo Por eso que te doy todo mi amor Por eso que darías para la vida Por hacerte muy feliz Yo te prometo darte todo mi amor Y quererte toda la vida Y te prometo no hacerte sufrir Y tenerte por siempre Por eso que te doy todo mi amor Por eso que te digo, te amo Por eso que te doy todo mi amor Por eso que te doy todo mi amor Por eso que darías para la vida Por eso que te doy todo mi amor Por eso que te doy todo mi amor Por eso que te doy todo mi amor Y te doy todo mi amor Por eso que te doy todo mi amor Gracias.